repito la agenda Red Goal para la presente jornada de día jueves. Sí, la agenda Red Goal del día de hoy es como es como es como ese meme de Juan Gabriel mirando la Copa Libertador y mirando como los torneos, pero como como lejos, ¿Ah? Vamos a tener que apoyar a Argentino Junior en el partido contra Atlético Nacional, dieciocho horas, porque es la gran alternativa para que Universidad Católica pueda escalar, si no a la segunda fase de la Copa Libertador, al menos a la a la Copa Sudamericana, ya la próxima semana, pero este partido es clave, se despide el palestino de la Copa Sudamericana, dieciocho, quince horas, visita New South Boys de Rosario, está el partido que ya lo mencionábamos, doce de octubre, frente a San Lorenzo, todos somos San Lorenzo en este caso, para que haya todavía una opción para el elenco de unión, la calera, juega Olimpia Internacional, juega Calito Palacio, en un partido que está tremendo, no sé si no sé si pudieron revisar la clasificación de distintos grupos de la Copa Libertadores, el grupo de Boca, que Boca juega hoy día con Barcelona de Guayaquil, está terrible, Barcelona de Guayaquil puntero con nueve puntos, el grupo del Inter de Porto Alegre también está terrible porque está el elenco deportivo Táchira de de Venezuela en el primer lugar, absolutamente sorpresivo, después de esta goleada por siete a dos a a un rival boliviano, justo lo olvidé, pero bueno, está extraordinaria la Copa Libertadores, para fijarse, para ir con la tabla de posiciones de cada uno de los grupos, a ver estos partidos tarde-noche, hay harta programación, un detallito, pero quiero hacer una pregunta primero a a a Rodrigo, vamos a hablar de Enzo Pérez porque me me quedé ahí con con el vamos vamos a hablar, sí, lo que pasa es que no no entusiasmamos harto con con los equipos chilenos, pero terminar en la agenda de red gol, el primer tema va a ser los de River que ayer jugó con un jugador de campo, con con Enzo Pérez, bueno, pero ya lo vamos a detallar porque en realidad terminó ganando más de ese momento. Sí, pues bueno, y y cierra la agenda el partido entre Guavirá y Montevideo, City Torque, un detalle, juegan tres equipos bolivianos en esta pasada, Bolivia tiene el campeonato parado, la única opción que tienen que jugar estos jugadores antes de que se enfrente a Chile por Copa América y por eliminatoria son precisamente estos torneos internacionales, muy complicado al nivel administrativo del fútbol boliviano, van a jugar pero sin rodaje, en eliminatorias, y así que esta es una opción, una ocasión para ver en qué nivel están. A Always Ready le ganó el equipo deportivo Táchira, siete a dos, el fútbol boliviano se está cayendo a pedazos, y ojo que va a ser protagonista el próximo mes contra la selección chilena. Por supuesto que sí, siempre hay alguien porque a nosotros, ¿No? Ahí Always Ready se comió siete, nosotros con guachipato cinco nomás. Bueno, vamos a seguir atentos a toda la agenda de red gol, pero también, ojo, porque mucho más que saber si termina en la quinta, sexta, o séptima posición en la Liga de España, el Betis de Pelegrini y Claudio Bravo van a definir el fin de semana si van a la Europa League o conformarse con la conferencia en la última fecha. Juega en línea punto com, pon emoción al fin, perdón, pon emoción digo al fin de semana largo con la lucha de los chilenos en España. Vamos a hacer un ejercicio, con diez mil pesos, apostamos al triunfo del Betis, y podemos llegar a ganar hasta veinti mil ochocientos, pero si vas por el Celta de vivo, ganas hasta treinta y un mil quinientos. El empate entre ambos te deja ganando hasta treinta y nueve mil pesos en tu bolsillo. Con juega en línea punto com siempre tendrás tu revancha, porque en juega en línea disfruta la pasión de ganar. Y recuérdalo, apoya a tu equipo con la camiseta puesta. Conoce la nueva tienda redgol punto cl y encuentra desde camisetas personalizadas de tu equipo, indumentaria, accesorios, libros, y mucho más. Además, las réplicas oficiales de la Copa Libertadores, la sudamericana, y la Copa América, que siempre la tengo acá al lado, en mi estudio de casero.